Hola chicos, que van a estar metidos en nueva gameplay Estamos con el Kanix en Hardpoint en la beta de Black Ops 3 Hola Kanix Tal vez vean esto cuando ya se acabo la beta O tal vez lo vean cuando no se ha acabado No se, no se, la verdad no se Tengo como 1000 videos de Black Ops 3 Y mejor, mas chevere Para que tengan videitos y no de Y no de Call of Duty, Advanced Warfare LOL, alguien voló por ahí LOL, pero como me mata ese desgraciado con una mano guarda Tengo el especialista de Rejax, sé que está muy chetado Pero no pasa absolutamente nada, que me suicido Ay, que asco ¿Qué pasó? El de la RK7 me está matando También A la Mestra me ha matado una vez que la muestra Pero es que me matan solo las resistencias LOL, me aturdieron Repito, casi me muero Que ficticum ¡que fictis como sale matando! LOL, LOL, que me muero, que me muero, que me muero, que me muero ¡OH! La madre Vamos a lanzar un RPGsazo ahí Me voy a coger esta... Resort back No, estuneado, que fastidio Estos son un asco Hay alguien que entra a ese punto Mi granada entra Yol Verás que yo ya no estoy... Esto, esto, esto Hey, tengo hater Dánselo, ay, vea, voy 0-5 esta gente Uy, yo si llegué a matar a ese Y es que me mato, de verdad Tengo helicóptero también Se supone que esta la racha más poderosa de juego O muchos dicen eso Pues vamos a probar Hostia, yo no le vi a nadie Hostia, yo no le vi a nadie No, esta... Esta mano, War, si es que es una completa basura con ganas, de verdad Esta arena es muy lenta Pero muy lenta Todos dicen que es la mejor, que yo no sé qué Mejor mi culo, de verdad Lo de eso va a su caso Lo de eso va a su caso Ahí, vaya mucho escanecho Ojo Oh El helicóptero se está poniendo como me gusta, mano Tengo El 4 Bien Tengo... UAV Tiraron mi helicóptero creo No 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 tenemos el punto hito acá No, pero es que había 3-8 Que asco Que asco Ahora si, ahora si cuando empiezo a grabar no mato LOL Uy La madre, la madre ¡Cúranme, cúranme! ¡Vealos! De buenas Ahí no acabo Tengo otro helicóptero Faltan 20 puntos para el... El hater Ay, qué fastidio que cuando uno está viendo el marcador no se puede saltar Ah, se me cierra el juego Es que esto de windows ya me tienes cansado Jejeje Yo le trito canina Cuando se me cierra el juego no veo nada Todos tengo hater Lul, ese man se hizo una triple ahí de gratis Vamos para afuera LOL No como me mato Lanzo un helicóptero en el centro A ver si se hincha el helicóptero Dicen que es la mejor racha del juego Voy 4 ¿Cuánto va? 412 Vea al estupido de mi equipo Uy yo sigo donde me haga matar A ver ¿Por qué se me pone? Podiblog Ahora está busqueando Es HDXD o HCXD No tengo ni idea Acá de mi que me suició No pa... Que bastión ahora si nos te mata No va wey No mera de verdad LOL Me tiré al piso y resulté de pie Un helicóptero Vea eso solo me manda hitmarker A ver si viene alguien por acá a ver que... Tengo hater Ahí se sacó los raps Acá también coger el punto maricá Porque si no perdemos O sea se acaba por tiempo Por tiempo que van minutos Si... 520 520 520 520 520 Casi me hago una triple Pero no está Resorbac Es... No mata No mata Se lo juro que no mata No chupona LOL Que sonable ese Dexter Están en los 4 Uy... Estaban los 4 y Erén Posible A ver... A ver... Esa es la van a hitmarker LOL Le... Ahí uno con un RPG Ahí Como un kamikaze AYI AY Jeje El kamikato Kiyo Estresado 522 522 que lo mata, 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 es que está perfecto, hitmarken medio con la granada, hitmarken, a ver, uy, a ver que por allá viene gente, cogemos el punto bien, mano, 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 otro helicóptero, vamos a tirar acá, justo en el centro, para que mate gente, vamos a dejar que cojan el punto, ya que quedan dos segundos, luego el toca dejar que cojan el punto, o cogernos con nosotros, con el punto, con el punto, uff, otro hater, no está reservat, no está reservat, no mata, no, y justo me matan cuando se va a terminar, se terminó esto, se terminó, 160, 99, es que no alcanzamos casi nada, puntos, 84, bueno chicos, life for you, si os ha gustado este video con el canix, espero suscribirse en el canal, suscribirse al canal de canix, le den manito arriba, favoritos, lo compartan con sus amigos para crecer, y hasta la próxima, adiós, despídense, chao.